¡Uuuhhhhh! Vos te pongas tontitos te meto ¿eh? ¿Aquí en qué varte soy yo? ¿Está borracho, tío? Que borracho Jajajaja QUE HIJA DE SU MAR, ¿eh? ¡Jajaja! Esta serie, pues me la habéis dicho que la haga vosotros en mis redes sociales, así que esta serie va por vosotros. Bueno, pues vamos a empezar con la serie de Legend of Zelda Skyward Wars HD y a ver qué sucede hoy, porque me tiene intrigado la verdad. Vamos a ello. A ver, apunta con el Joy-Cos otra vez. Todos los días apuntando con el Joy-Cos. Vaya, vaya. Vamos a ver, guardado automático, no, vamos a guardar aquí, aquí, aquí vamos a empezar a ver, jugar, vale, así, perfecto. Bueno. Ha ocurrido algo, te habíamos invitado Ichi. ¿Cómo? ¿Tu peligro? Sí sé cuál es, el que tiene el plumaje rojo tan peculiar. Pues no lo he visto, no sé dónde puede estar. Desde la efigia de la diosa hay una buena panorámica de la isla. ¿Por qué no se va a chichar un vistazo desde allí? ¿Por qué no se va a chichar un vistazo desde allí? ¿La diosa es tan enorme que hay que en la torre altaria? ¿Ya has estado allí, verdad? Dirigida al lugar, marcado con la X, imposible perderse. ¿O sea que hay que volver otra vez a esta de la diosa, tío? ¿O aquí? ¿Otra vez, tío? ¿Qué? Espérate. A ver. Vamos hacia ese redondel y subimos para arriba. A ver. Vamos al sitio otra vez de nuevo. Porque recordemos que tenemos que buscar el pelícaro, si no, no podemos participar en el torno celeste. Vamos a echar con la caja para delante. Subimos. Y vamos para arriba. Ahí está, venga. Ahí está. Perfecto, ya ha descansado. Vamos a la parte. Subimos, subimos. ¡Eh, Ichi! ¡Shh! ¡Eh! Acércate un momento, compañero. Tengo una cosilla que contarte sobre tu pelícaro, que te ha interesado mucho. A ver, dice que me voy a hablar sobre el pelícaro. ¿Dónde está el río? ¿Está arriba o está abajo? Abajo no lo he visto. ¿Aquí? Tampoco está, no lo he visto. Ese tiene que estar arriba... ¡Ah, no mira dónde está! ¡Vete! A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué has visto? Vamos a ver... ¡Oh! Verás, resulta que estaba barriendo el comedor cuando de repente entraron a Maltón y los otros dos. Estaba entramando algo sobre esconder a tu pelícaro. Creo que no se dieron cuenta de lo que yo estaba delante. Pero cuando quise salir del comedor para ir a avisarte, Maltón y sus amigotes me pillaron de pleno. Me amenazaron con que si me ocurría decirte algo, no iba a poder volver a montar un pelícaro en lo que me queda de vida. Se ve que Maltón y su pandilla han cogido a tu pelícaro y lo han escondido cerca de la gruta de la cascada. Déjame el mapa de un momento. A ver dónde está cerca la cascada. Creo que está en la gruta de la cascada. Fíjate, lo marco con una X. Vale, vale, la gruta está ahí. Ahí está. ¿Qué es esto de aquí, chavales? Vale. Así que vamos a intentar ir para allá. Lo siento mucho, Ichi. Sin una birria. Tan poquita cosa que no he podido hacer nada. No me odies, por favor. No. Doble pared no puede escalar el Zelda. Eso lo hemos comprobado todos, ¿no? Tenemos que escalar poquito a poquito. Y una cosa más, Ichi. Si piensas ir a la gruta de la cascada, al menos llévate una espada. Últimamente esa zona está llena de bichos muy feos. Acabo de ver el maestro. La misma entró en el gimnasio. ¿Por qué no le pides que te deje un buen acero? ¡Oh, la espada, la espada! Eso está guapo, tío. Vamos a coger el sable, tío. El sable. Vamos a ver. ¡Hola! De modo que hoy se celebra el torno celeste, pero tú quieres ponerte a entrenar un rato de todas formas. Impresionante partida. Tengo una buena erreduza para ti en la sala de ahí atrás. Voy a cogerla. Ven a consultarme a mí si hay algo que no entiera sobre el uso de la espada. Estoy a tu disposición. Ahí atrás, ¿dónde es? ¿Me explicas? Ah, vale, que hay una puerta. Vamos a entrar. Vamos a ver si está la espada. Ah, creo que es el cofre, ¿no? ¡Espadón! ¡Haz conseguido una espada de aprendiz! Es la herramienta básica que todo el alumno de la cocina usa para entrenar. Ojo que parece muy afilada. Usa más en cualquier momento para ver los objetos que vas equipando. O sea que yo puedo coger la espada, ¿vale? Solamente... No me deja hacer nada más, ¿no? Simplemente esto. O sea... ¿Y esto? ¿Qué es? Vale. Seguramente... Se podrá coger con algún sitio, ¿verdad? Vamos a averiguarlo ahora, porque... Es que no puedo ni hacer nada. No sé si está equipado, ¿no? No sé. A ver. ¿Acaso quieres que te recuerde cómo se maneja una espada? ¡Por favor! El arte de la espada es bien sencillo. Lo único que debes hacer es tener en cuenta la dirección que blendes tu acero. Muevelo de arriba a abajo para soltar un tajo vertical. Muevelo de la dirección tapa a la una lateral. Para asistir una estocada, muevelo hacia delante. Estudite el brazo. Y por último, la técnica más potente. El ataque circular. Es el movimiento ideal para cuando estés rodeando de enemigos. Con este movimiento te basta y te sobra para vértelas con quien sea. Pero nunca has de olvidar cierta cosa especial en esgrima. Me refiero a fijar objetivo con ZL. Cuanto más pesa de enemigo, pulsa ZL, lo más deprisa que pueda. Es lo que había dicho en el capítulo 0, ¿no? Que sería para pelear. Es que no me equivocaba, tío. Soy un gran. Bueno, pues para el que no practicas un poco con esos troncos. No hay cosa igual para pulir su tuto técnica. Si no sabes muy bien por la otra teca del leño, acced a ayudar. ¿Eres capaz de cortarlos todos? Leñar una técnica secreta es lo más efectiva. A ver, ha dicho que si hacemos así. Vale. Envainar el B. Vale. Si le das al B, se guarda. Pero luego, para sacarla tengo que hacer así. Vale. ¿Y ahora, si hago así? Vale. Vale. Derecha. Vale. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Hostia, esto me ha pasado de la muñeca, como haya muchos enemigos. A ver, si hago así. Como te pongas tontito, te meto, ¿eh? Aquí en el que más no soy yo. Lo que me ha salido, oye. Vale. Para arriba. Derecha, izquierda, hacia abajo. Y luego, la rueda esta, ¿cómo es? Ah, vale. Tienes que girar sobre ti mismo, ¿vale? Tienes que girar sobre ti mismo al mismo tiempo. A ver. ¿Cómo era? Vale, vale, vale. Al mismo tiempo que vas girando, vas haciendo también círculos con el Justin. Vale, vale, vale. A ver. Hueve hacia adelante. Pega. Hacia adelante. Ya se cuerta. ¿Cómo me quedo adelante? Ah, vale. Que tengo que apuntar. O sea, así. Que te meto. Eh, que te meto. Que te meto. Es un poco a tontito, ¿eh? Mira, este, 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 este. ¡Taca! ¡Taca! ¿Vamos, tío? Así. Y este, así. Vale. Vale, 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 vale. Diferente tipo de troncos, ¿no? Vale, este es así. Este, a ver si me deja. A ver. Vale, así, así. Esto es para abajo, ¿sí? ¡Coño! Ahí, eso es. ¡Sobervio! Eres un espadachín de primera. Tú como maestro, tú yo me siento capaz de orgulloso y par 10. ¿Eres que un arresto para practicar también el ataque circular? Claro. Vamos, 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 vamos. ¡Magnífico! Se trata de cortar esos troncos que te lo deseas y moverte del sitio de ataque circular. Vale, era... Era así. Los dos a la vez, ¿eh? Los dos a la vez. O sea, haces así. Hay que poner toda la carne en el asador para hacerlo bien. ¿Quieres probar ahora con el golpe de gracia? Venga. Así, con enemigo con tierra. Fíjalo como objetivo y lanzad ahí a dios un golpe de gracia. Pégale un tajo lateral en ese tronco y cuando esté caído, prueba esta técnica con él. ¡Ah! 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 Lo mismo que haces para girar, también se hace para hacer el golpe de gracia, pero solamente si está tirado en el suelo. El golpe de gracia es una técnica muy efectiva para acabar con los enemigos que derribes con ataques de escudo o con ataques circulares. No obstante, tus rivales tratarán de incorporarlos enseguida, así que tendrás solo unos instantes para hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! Vale, yo creo que ya está. Bueno, también puedo hacer esto, ¿no? ¡Qué maricón! ¿Cómo era para esquivar por abajo? Joder, como me mate, ¿verdad? ¿Cómo era para esquivar por abajo? O sea, tienes que correr y al mismo tiempo hacer así era, ¿no? A ver. ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 joder. ¡Qué porrazo he metido, chaval! ¡Vamos a ver! ¡Pego! 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 ¡Ole, ole! ¡Qué máquina, tío! ¡Ahora estoy mejorando! ¡Ahora, ahora! ¡Pero! ¡Pero de que lo le he dado! ¡Pero de que lo le he dado! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Vale! ¡Mira, es más fuerte ahí! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Qué máquina, ¿no? Venga, vamos para afuera! ¡Ole, Ichi! ¡No te has permitido sacar las espadas del gimnasio! ¿En qué estabas pensando? ¿Crees que puedo dejarte pasear con todo lo que haces por el día entera? ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde está tu peligro? ¿Y pensabas ir a buscarlo? Entiendo cómo te sientes, pero Altario es un lugar muy tranquilo, y solo los caballeros pueden portar espadas, así que no son las normas. Si empiezas a llevarte ese acero, al menos demuéstrame que sabes cómo usarlo. Deberías practicar un poco, dando unos tajos a esos troncos por diez. No vaya a ser que luego te pongas a soltar mandoble sin ton y son en mitad de la calle, como total. ¡Pero si le he pegado! Pero, esperamos, este Dios tonto. ¡Así! ¡Así! Mira. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Hacia... ¡Así! 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 Y ahora se va. ¡Así! Espérate. Eso es. Y este... Te meto. Sober Bioichi. Eres un espadachín de primera. Como maestro tuyo me siento demasiado orgulloso por diez. ¿Debes con arrestos para practicar también? No tengo que circular. Claro. Venga. Ahora vienen los tronquitos. Y... 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 Ya está. Total. Hay que ponerlo todo en el clasador para hacerlo bien. ¿Quieres probarlo ahora con el golpe de gracia? Venga. Vale. Vale. Fijaos como metido a Zeta. Y planta de gracia. El golpe de gracia. Vale. Y se viene. Hacemos así. Y después... Zeta, L y tracas. ¡Brillante! De voto a tal. El golpe de gracia es una técnica muy efectiva para acabar con los enemigos. Vale. Me dices otra vez lo mismo. Eres muy carensito, eh. Pero otra vez, tío. Otra vez. No puedo salir, tío. De aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué le pasa al huevo? Está borracho, tío. Vamos a ver. Ahora, ahora, ahora he salido. Ahora, ahora. Joder. Vamos a ver. Tenemos que ir... A donde estaba el agua, ¿no? ... Y el agua estaba... ...en la parte de... ...aquí a la izquierda... ...para adelante, ¿no? ¿No? ¡Pienso mi Hello Collidia! Por favor. El sol de pegarlas. ¿De qué me睹 más? ¿No? ¡P защitable! No me parece que si no podrías quedar atentado. ¿Dónde te vas a perder el botón para Emilyner interactuar? ¡E feel of course! Bueno siento, estoy bien. No hay más guay que coger calabazas y tirarles contra la pared. A ver. Supongo. Hola, señor. Estatua de piedra que está aquí desde hace mucho tiempo, que nadie puede recordar. Es una pena que le falta un ojo a la pobre. Puedes probarlo tú mismo si le echas un vistazo. No hace falta que le eche un vistazo con el chucativo. Ya lo veo. Vale, es por aquí. Está ahí, ¿eh? No tengo la cascada. Cuidado con las criaturas peligrosas a totiplén. Niños a obtenerse. Bueno, ya puedo pasar. No, ya puedo pasar. A ver. Vamos a viajar. Pequeñitos. No, gracias. Vándonos ahí. Vienes pa' acá, señorito. Venga, venga, venga. Con la espada ha sido un hacha. Con la espada ha sido un hacha. Con las rupias no las he cogido. Bueno, este sí. Vale, si lo hago a la mirada subjetiva se puede... No, no hay que ser así. Estos mueren desde dos golpes, tío. ¡Eh, eh, eh! ¿Eso qué es? ¡Ectoplasma viscoso! Su aspecto no es punto fuerte, pero tiene tantas aplicaciones que es todo un hallazgo. Lo que sea, he cogido, que no sé lo que es. Es un ectoplasma. ¡No me cabreéis, murciélago, eh! ¡No me cabreéis! ¡Sea buen día! ¡Ay! ¡Que te pegue una gioja, eh! ¡Que te pegue una gioja! ¡Ay! ¡Hostia, que se agacha de la solo, no! ¡Gorazoncitos! ¡No está mal! Vamos a guardar. ¡Oh! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, ¿no? Hoy estamos un poco espesos, ¿eh, Ichi? ¡Qué buen rollo! ¡Qué hija de su madre! ¿Ves esa plataforma de piedra con forma circular en qué frente la defige de la diosa? El broche final de la ceremonia consiste en aterrizar limpiamente justo en el centro del círculo. Lánzate al vacío y cuando estés a punto de tocar en el suelo, púlsate tarde para abrir el paracaídas. Los auténticos valientes apuran al último momento antes de abrirlo. Eso es aterrizar con elegancia. Bueno, ¿estás preparado? ¡Vamos! No. No. He aterrizado con paracaídas. La primera vez está muy bien. Vale. Casi, casi, eh. Casi lo consigo. Venga, creo que... A ver si la tercera va la vencida. Pero, si es que hablas mucho, tío. A ver, vamos a intentar otra vez. Sí, 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 sí. Es inverso, eh. Mira. Ahora, 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 ahora. ¡Ahora ha caído! ¡Oh! ¡Era inverso! ¡Inverso! El movimiento. ¡Qué maravilla de salto! ¡No! ¡Es otro momento! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¿No? ¿Te dañase algo? Sí. ¿No? 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 Nunca olvidaré lo que has hecho hoy. En el torneo has volado como nadie. Y encima has celebrado las telebueñas juntos. Me lo he pasado muy grande. He volado como nadie. Era un paquetito. Ya está. Ha sido un día maravilloso. La cara de él es la que yo... ¡Gracias! ¡Esto es, si! Verás yo. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Me hace un tornado? ¿Y de tierra? ¿What the fuck? ¿Qué crees? ¿Qué está pasando? ¡Ichi, socorro! ¡O sea, ella se la traga y a mí me repele! ¿Ichi? ¡Eso es muy importante! ¡Ahora sí, es un pecado! ¡No se puede! ¡Estoy esperando! ¡Ha llegado la hora de despertar! ¡Un grandioso destino aguarda a uno de los solo elegidos que pueda afrontar! ¡No te he provado! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por fin despiertas. Ichi, ¿qué le ha sucedido a Zelda? ¿Estabas con ella? ¿No es así? Mi hija. ¿Qué ha sido de ella? ¿Qué ha sido de ella? ¿Qué ha sido de ella? Un torbellino negro. No parece haberse tratado de una simple tormenta. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Ichi, ¿notaste algo extraño de la forma que tuvo Zelda de comportarse hoy? No, no, no. 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 No, no.